Os lo advertí y es que estaba bastante claro, se acerca septiembre, no tuvimos un Nintendo Direct en junio, más allá del partner showcase y los 497 eventos que ha hecho Nintendo aparte, pero no tuvimos un Nintendo Direct general, general Nintendo, así que la cuestión es que ya están empezando a salir las filtraciones por parte de insiders, en este caso tiene un insider con mucha reputación que afirma y reconfirma que va a haber un Nintendo Direct en septiembre, os lo cuento todo en este vídeo. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva, vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, ya estamos en ese periodo otra vez, el periodo pre-Nintendo Direct, que ya sabéis que es lo que suele pasar, es que empiezan a haber rumores, empiezan a haber filtraciones y todo este tipo de cositas. Y efectivamente, bueno, ya lo veníamos hablando desde hace un par de semanas, ¿no? Que obviamente en septiembre, pues muy seguramente haya un Nintendo Direct, en base a que, ya os conté en otros vídeos, considero que Nintendo está siguiendo un ritmo normal a excepción de lo que ha sido verano por la ausencia del E3, de lo que es el evento como tal, lo cual le ha hecho no crear su Nintendo Direct General que tenía planificado en un momento, dividiéndolo en muchos otros eventos, ya sean específicos de un videojuego, Partner Showcase, o un Pokémon Presence, o lo que sea, ¿vale? Y hemos tenido mogollón de eventos de Nintendo, pero, pero mogollón, dijeron su día 4, yo me reí, al final han sido más. O sea que, bueno, cosas que pasan. Y efectivamente, bueno, se acerca a septiembre. Nintendo en septiembre hace un Nintendo Direct. Y obviamente, como digo, pues ya hemos empezado a especular un poquito, pues lo típico, a divagar, porque nos gusta, pues, a ver cuáles son las posibilidades que podrían mostrar. Pero efectivamente, ahora ya se meten en la ecuación Insiders. Se mete en la ecuación Gente que tiene información privilegiada, o eso suelen decir ellos. Pero vamos, en este caso estamos hablando de un Insider con bastante reputación. No estamos hablando de Insider Random número 14, sino que estamos hablando de Nate the Hate, que de hecho yo lo he mencionado aquí en el canal en varias ocasiones, porque tiene bastante buena reputación. ¿Por qué la tiene? Bueno, básicamente porque suele acertar. Bueno, normalmente cuando filtra algo, efectivamente acaba siendo así. Bien, ¿qué ha dicho Nate the Hate específicamente sobre el Nintendo Direct? ¿De qué podría ir? ¿Cómo va a ser? Pues el caso es que ha dado una información, vamos a decir, muy poco específica. O sea, ha dicho cosas que sinceramente nos dan lugar a mucha interpretación. Él lo único que dice respecto a el Nintendo Direct es que confirma que lo va a haber en septiembre. Ahora, va a haber un Nintendo Direct en septiembre. Lo que no dice es si va a ser General, General Nintendo, si va a ser Partner Showcase, si va a ser Mini, si va a ser... No lo dice, ¿vale? Pero sí que confirma que en septiembre vamos a tener un Nintendo Direct, ¿vale? Entonces, podemos esperar a que probablemente a partir de la semana que viene ya todo empiece a ser probable, porque ahora hablaremos de la fecha, de lo que se está barajando y demás rollos, ¿vale? Así que sí, la confirmación por parte de Nate the Hate está ahí. Que también te digo, no deja de ser la palabra de un Insider que se puede estar equivocando, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero bueno, tened en cuenta que esta persona, Nate the Hate, tiene bastante reputación y suele acertar. Así que bueno, tomando la palabra de Nate the Hate y suponiendo que va a haber un Nintendo Direct en septiembre, no sabemos de qué tipo va a ser. Lo que también dice Nate the Hate, y esto me gusta mucho, es que vamos a ver los grandes ausentes del Noe 3. Los grandes ausentes de los que hemos hablado aquí en el canal en varias ocasiones. Yo mismo he hecho vídeos específicos diciendo, ostras, es que Nintendo se ha dejado esto, esto y esto en el tintero. Vale, ¿qué son los grandes ausentes de este Nintendo Direct? O sea, es decir, de junio, vaya, del Noe Nintendo Direct. Pues han sido básicamente dos títulos. Breath of the Wild, que no sé cómo lo veis vosotros, pero yo sigo pensando que la posibilidad de que no esté, prefiero pensarla para que luego no me lleve el chasco. Pero es cierto que creo que Nintendo nos lo debe, creo que Nintendo debería dar información de Zelda Breath of the Wild. Si el juego sale en marzo del año que viene, o en abril, o en mayo, a muy tardar, es decir, si salen esos tres meses, en ese periodo de tres meses, tampoco es como que tengan mucho margen para darle visibilidad a un juego del tamaño de Zelda, como para no ir con todo de golpe, ¿no? Entonces, progresivamente, en septiembre ya nos pueden enseñar por fin el tráiler final, o sea, lo que es el tráiler, no un teaser, el tráiler, que ya nos desve la información, que ya empieza a salir la campaña publicitaria con entrevistas, y con declaraciones, y con cositas, que nos muestren la fecha de lanzamiento final, que yo sigo apostando por el 3 de marzo para hacer un bucle perfecto con el primer Breath of the Wild, esto es muy metafórico, y además de eso, pues bueno, el nombre del juego, el título, que yo creo que ya va siendo hora. Todos sabéis que Nintendo confirmó, bueno, Onuma, dijo que no querían desvelar el nombre del juego porque es spoiler, pero spoiler de qué, yo me pregunto, porque el día que vayas a la tienda a comprar el videojuego, o lo pidas por Amazon, o lo pidas por donde sea, muy seguramente tendrás que saber el nombre del juego. Lo vas a saber porque lo vas a comprar y te lo vas a estar comprando y el juego tendrá un puto nombre. Bien, la cuestión es que obviamente, si ese spoiler ahora lo será dentro de un mes, o no, ahí está la cuestión. Zelda Breath of the Wild 2, yo creo que todavía no nos han dicho el título, porque el título va a hacer referencia a algo que todavía no hemos visto en los trailers. De ahí ya no sé a qué se referirán. No tengo ni idea, si a lo mejor acerca de la restauración de la espada maestra, que ya lo sabemos, pero que podría haber sido un gran spoiler cuando no lo sabíamos, si vuelve a aparecer Fai y hace referencia a eso, o hace referencia a la caída de las Islas del Cielo, o los referentes a Skyward Soros, y el resurgimiento de Ganondorf, lo cual podemos llevar intuyendo mucho tiempo, de todas formas, desde que se presentó el juego, no lo sé. Pero el caso es que considero que el trailer, efectivamente, no es que vaya a ser un spoiler del juego, o sea, el nombre, perdón, no va a ser un spoiler del juego, sino un spoiler del próximo trailer, de lo que será una mecánica principal, o de lo que será un evento que todavía no conocemos respecto a la historia que tendrá el juego, ¿vale? Por ahí voy, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya va siendo hora, y si hay un Nintendo Direct en septiembre a nivel general, un Nintendo Direct general, general Nintendo, espero que Zelda Breath of the Wild 2 esté, porque creo que Nintendo nos lo debe, básicamente, ¿vale? Esto ya lo he dicho en muchas otras ocasiones. Y, ojo, según Nate the Hate, Metroid va a estar. Metroid está presente en el próximo Nintendo Direct. Él dice que no sabe cómo va a ser el Nintendo Direct, que no sabe si va a ser Mini, si va a ser Partner Showcase, que va a ser lo que tenga que ser. No tiene ni idea, pero Metroid va a estar, lo cual para mí ya descartaría que fuese Partner Showcase el evento, ¿vale? Lo primero, porque dudo que tengamos dos Partner Showcase seguidos, y lo segundo, porque si es un Partner Showcase, no iba a estar Metroid presente. Por lo tanto, tiene que ser o un Nintendo Direct Mini o un Nintendo Direct General, y yo apuesto por lo segundo, Nintendo Direct General, es mi apuesta. Bien, Metroid va a estar, ¿cómo va a estar? Él habla de que Metroid, que para él también es el Metroid de Rodinger, Metroid Prime Remake, o Metroid Prime Trilogy, o Metroid Prime Remaster, una de estas tres opciones, pero bueno, Metroid Prime, en cualquier forma y tal, va a estar presente, y saldría este mismo año. Algo que coincide con otro insider, que ya comentamos aquí en el canal, que confirmaba efectivamente que tenía información de que salía este mismo año también. En diciembre decía, iba a ser, bueno, holidays decía, para el periodo navideño, que eso pues suele incluir noviembre también. Entonces, si ya van dos insiders que confirman que en Metroid Prime sale este mismo año, yo me lo empiezo a creer un poco, y creo que en el próximo Nintendo Direct de septiembre vamos a ver Metroid Prime, ya sea Metroid Prime 1 Remaster, Metroid Prime 1 Remake, Metroid Prime Trilogy HD, o lo que tenga que ser. El Metroid de Schrödinger va a estar presente en el próximo Nintendo Direct, y a mí con esto ya me vale, sinceramente, lo de Zelda es que es lo que te digo, es lo que más ganas tengo de ver del mundo, pues probablemente, pero ahí está. Y, ojito, esto es todo lo que dice Nate the Hate respecto al Nintendo Direct, ¿vale? Esta es la información que nos ha dado Nate the Hate, que como digo, es una información que es filtración, que es información suya, privilegiada, y que puede, pues vete tú a saber, haberse lo inventado. Pero, según él, va a ver Nintendo Direct y Metroid va a estar presente. Fin. Yo con eso soy feliz. Yo con eso ya estoy, yo ya, no sé vosotros, yo ya. Pero también os digo una cosa, yo creo, y esto lo he dicho muchas veces, que si Metroid Prime va a ser presentado, creo que la forma más potente de presentar Metroid Prime, causar hype y que la gente vaya el día uno a comprárselo a las tiendas, es habiendo presentado antes Metroid Prime 4. Es decir, creo que Nintendo, y esto ya lo vimos porque estuvimos hablando de Metroid Prime 4, gracias a la información que contrastó Super Metal Dave 64, que le envió un abrazote desde aquí, él consiguió una información acerca de una trabajadora, ex trabajadora de Santa Mónica, que había trabajado en la cinematografía y en el tráiler de God of War y que estaba desempeñando exactamente ahora mismo el mismo rol, el mismo papel, el mismo trabajo para retroestudios con Metroid Prime 4. Por lo tanto, podemos intuir que el tráiler de Metroid Prime 4 se acerca mucho, así que, y si en septiembre hay un Nintendo Direct, y si en ese Nintendo Direct nos presentan por primera vez Metroid Prime 4 y nos dicen, mira, todavía vais a tener que esperar un poquito más, saldrá el año que viene, fecha random, 2023. Pero mientras tanto, estas mismas navidades, aquí tenéis Metroid Prime, ya sea el 1, el Trilogy o lo que tenga que ser. Y eso es lo que creo que va a hacer Nintendo. Esto es cosecha mía, esto es paja mental mía, ¿vale? Esto no lo ha dicho Nate, Nate simplemente ha dicho que Metroid Prime va a estar presente, no el 4, el 1, ¿vale? Que el Metroid Prime 1 o el Trilogy va a estar presente, no el 4. Lo del 4 lo digo yo, porque creo que es la forma más inteligente que podría tener Nintendo de presentar el juego. Y recordemos que hemos hablado tantas veces de Metroid Prime aquí en el canal y que siempre hemos dicho lo mismo, que si el juego no se ha presentado todavía es básicamente para dejar pie y espacio, bueno, un espacio relativamente corto entre la salida de Metroid Prime y Metroid Prime 4. Pero no hubiese tenido sentido lanzarlo hace 5 años cuando a Metroid Prime 5, a Metroid Prime 4, perdón, le quedaban otros 5 años de desarrollo. No hubiese tenido sentido porque el tirón lo pierde, eso lo ha pasado un poco a Bayonetta. Creo que Nintendo ha sido inteligente y se ha estado reservando Metroid Prime para cuando Metroid Prime 4 esté listo para mostrarse y creo que eso va a ser este mes de septiembre. ¡A la gente! ¡A pastar! Con esto me quedo. Y bueno, ¿qué más podría estar en este evento? Ahí ya, eso es completamente especulación nuestra ya. Ya lo que queráis especular. Que si Donkey Kong, que se rumorea. Que si F-Zero, que se rumorea. Golden Sun se ha rumoreado. Kitty Carousel Rising Remaster se ha rumoreado. Se ha rumoreado que pueda haber un Mario. Se ha rumoreado muchas cosas. Incluso un nuevo sistema, lo cual dudo muchísimo. Sinceramente, yo con el tema de Metroid, zanjo vídeo, porque todo lo demás ya lo podremos hablar en el futuro cuando el Nintendo Direct se presente, se confirme y ya diremos en ese caso cuáles son las predicciones que podríamos hacer. Para eso, todavía nos queda tiempo. Que por cierto, hablando de la fecha, se sigue hablando por ahí de que va a ser a principios de septiembre. Yo sigo pensando que va a ser el día 14 o 15. 13, 14, 15. 14, ¿vale? Yo creo que va a ser el día 14 de septiembre el evento. Pero se está hablando muy fuerte del día 1, día 2, se está hablando muy fuerte de principios de septiembre. Día 3, día, no sé, lo que caiga por ahí en martes, no tengo ni idea de lo que cae. Pero por ahí, se está hablando de esa primera semana, ¿vale? Así que, gente, dicho esto, me gustaría saber qué opináis al respecto, qué os parece la idea, creéis que va a haber Nintendo Direct en septiembre, creéis que va a ser general, creéis que va a estar Metroid y eso es lo más importante y creéis que va a estar Zelda. Con esto, me despido. Un abrazo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!